Radicó Defensoría de Colombia solicitud para cerrar cárcel de Río Hacha. Convocan en Tijuana a realizar muro humano para protestar contra las políticas de Estados Unidos. Apoya a ONU a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala ante campañas difamatorias. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, radicó ante la Corte Constitucional la solicitud formal para el cierre de la cárcel de Río Hacha en La Guajira. El pasado 9 de febrero, el defensor Negret Mosquera hizo un recorrido por el centro penitenciario y encontró hacinamiento del 452%. Además, según el comunicado, en el sitio se verificaron situaciones peligrosas para los internos y guardianes, como la incapacidad física para alojar a una población de más de 500 personas, personal de guardia insuficiente, deficiencias para garantizar condiciones adecuadas de prestación de servicios de salud y condiciones eléctricas que constituyen graves riesgos. Por lo cual, el organismo radicó la solicitud para que se cierre dicha cárcel. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH realizó visitas de seguimiento a 30 lugares de detención en Tamaulipas para verificar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad. Tras la supervisión, el organismo emitió dos informes de seguimiento el pasado mes de octubre. En las visitas se verificaron las condiciones de estancia para analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal. Como resultado, se constató que de las 232 situaciones observadas, de manera inicial que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, 91 ya no representan situaciones de riesgo, 22 presentan avances encaminados a su atención y 119 aún persisten. Con el objetivo de manifestarse contra las políticas del presidente de Estados Unidos, el próximo 17 de febrero realizarán en Tijuana una protesta denominada Muro Humano. El muro está planeado a las 4 de la tarde en el toreo de las playas de Tijuana y a la misma hora en el Parque de la Amistad del otro lado de la frontera. Según la información local, de forma simultánea se llevará a cabo protestas en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nogales, Sonora. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las campañas difamatorias contra el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, a quien expresó su apoyo. Según le dio a conocer el organismo, los ataques se han intensificado en las redes sociales. La portavoz en Ginebra de esa oficina, Liz Trossel, destacó la importancia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en los avances de los últimos años en el combate en este tema logrados en Guatemala. Agradecemos su compañía, siga informándose en DH Web Noticias. Hasta pronto.